Yo no creo en la motivación, pero es que no se puede creer en la motivación. Es un espejismo. Grabátelo, grabátelo en tu mente. Y si no querés ser un don nadie, rodátele a personas que te exijan. Hay que entender, ¿no? Que el concepto de motivación es un espejismo. Es un espejismo. Una y otra vez lo escuchamos, eso es verdad. La motivación es una falsedad. Lo que verdaderamente tiene peso es la disciplina. Aunque no tenga ganas de ejercitarme, aunque no tenga ganas de levantarme, voy y lo hago. Lo hago. No lo pienso, lo hago. Actúo, acciono. La disciplina es la que guía mis acciones. No podés esperar estar motivado porque no vas a avanzar en la vida limitándote solo a hacer lo que te pinta, ¿me entendés? Así que vos decidís. Es tu elección. Y entende esto, ¿eh? Yo sé que tal vez después de escucharme hablar acá vas a sentir entusiasmo, vas a sentir que estás motivado, te vas a querer comer el mundo. Pero si no tenés una estrategia, si no tenés un plan, si no tenés una disciplina que respetar, no lo vas a lograr. Te vas a quedar a mitad de camino porque la disciplina es la que te puede llevar hasta el final. La motivación te va a hacer correr una carrera de 100 metros, quizá una carrera de 100 metros. Pero no podés correr una maratón solo teniendo motivación. Necesitas estar enfocado. Tenés que tener una estrategia. Tenés que ser una persona disciplinada. Tenés que rodearte de aquellos que te exigen responsabilidad. Porque es muy fácil rodearse de amigos que te la hacen fácil, que te dicen que está todo bien. Los que no te facilitan el camino, esos son los que hacen falta. Gente que te exige salir de la mediocridad. Salir de eso que tanto escuchamos hablar de la zona de confort. Está bien la zona de confort. Está bueno encontrar una zona de confort. Y mantenerse. Sí, mantenerse. ¿Cuánto? Un ratito. Un ratito nada más. Porque no te podés quedar sentado ahí. Si te quedás sentado ahí, te vas a hundir. Quedarte sentado es quedarte estancado. Y estoy harto de repetirlo. Pero si te quedás estancado, te vas a hundir en la insignificancia. Yo entiendo que a veces te sentís agotado. Que no tenés ganas de trabajar. Que querés descansar. Que querés dormir. Pero ¿sabés qué? A pesar de todo, tenés que salir. Tenés que salir. Y no digo que tenés que comerte el mundo. Pero sí, tenés que hacerlo. Porque si no lo haces vos, lo va a hacer otro. Y antes que lo haga otro, simplemente porque se animó, mejor levantate y hacelo vos. ¿Sabés qué pasa? Yo tengo una responsabilidad conmigo mismo. Con mis objetivos, con mi foco. Hago foco y voy a ello. Porque no siempre tengo motivación. No tengo la motivación para ir al gimnasio. No tengo la motivación para levantarme con alegría. Y no, porque no pasa eso. ¿Cuántas veces te pasa que te levantás con alegría y ganas de comerte el mundo? ¿Cuántas veces a la semana? Perdón, ¿cuántas veces al mes? Un día son 12 días por año. ¿Así creés que vas a hacer algo? No, convencete. Entendelo, convencete. No hay excusas. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo de salir y enfrentarte a tu rival como a mí me podría pasar? ¿Tener miedo de subir al ring? ¿Qué te creés que no tuve miedo? ¿Qué te creés que no tengo miedo? ¿Sabés qué? Aún así lo dice. Entendelo, la motivación en sí misma es un engaño. Yo no creo en la motivación. Pero es que no se puede creer en la motivación. Es un espejismo. Grabátelo, grabátelo en tu mente. Tenés que creer en la disciplina. Yo no me siento inspirado para hacer las cosas que se supone que debo hacer. Lógico, no me siento inspirado como 8000 millones de habitantes de este planeta. Yo no me despierto lleno de emoción para ir al gimnasio. Hay días que hace frío, hay días que hace 40 grados. Y esos días también tengo que hacerlo. Tengo que ir a entrenar, tengo que responder, dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí. Si lo logro o no lo logro, al final del día, al final del objetivo, al final del camino, no lo sé. Pero ¿sabés cuál es el triunfo? El triunfo es dar lo mejor de mí. Así que vos tenés que dar lo mejor que puede dar tu cuerpo, tu mente, tu alma. Lo hago sin importar cómo me sienta. Si estoy de humor o no, se hace. Lo que hay que hacer, se hace. Eso es disciplina. La disciplina es algo real, es tangible. Lo podés ver. Levantate en la mañana, mirate a los ojos y convencete de que la motivación es efímera. Porque no vas a estar permanentemente motivado, entendelo. Si sos de esa gente que hace algo solo cuando se siente bien, solo cuando está disfrutando, solo porque le gusta, vas a fracasar. Si realmente querés triunfar, no podés querer ganar solo cuando te sentís contento y solo cuando estás motivado. No vas a ganar así. ¿Qué podés ganar? ¿Una pelea? ¿Podés ganar un partido? Bien, no podés ganar un campeonato. No se construye una carrera. No se construye una vida a base de motivación. Y escuchá, podés sentir un impulso de vitalidad después de escuchar mis palabras. Lógico. Ahora mismo podés sentir que hay cosquillas dentro tuyo, que hay, no sé, mariposas, qué sé yo, algo dentro tuyo. Esto que te estoy diciendo no va a ser eterno. Dentro de un rato va a pasar. Y vas a pisar tierra de vuelta. Tenés que instalar procedimientos. Tenés que ser persistente. Y para ser persistente tenés que tener disciplina. Yo sé que la disciplina tiene una connotación negativa porque cuando eras chico estabas en la escuela. Te gritaban y te decían, te vamos a hacer disciplina. Y la disciplina que necesitamos para que seas un buen estudiante. O para que, no sé, tenemos la disciplina como algo militar, como algo que era doloroso, algo que estábamos sufriendo. Entendé que la disciplina es algo personal. Es una decisión personal. Y rodeate de personas que te mantengan al pie del cañón. Y no te le hagan fácil. ¿Sabes para qué? Para que sigas siendo un don nadie. Si no querés ser un don nadie, rodeate de personas que te exijan. Rodeate de cuatro o cinco personas. ¿Qué van a ser tu grupo de personas? Ese vínculo necesario. No necesitamos tener 125.000 amigos o un millón de amigos como Roberto Carlos. No. Necesitamos eso que nos alimenta. Y son cuatro o cinco personas. Son cuatro o cinco personas. Y si vos te rodeás de esas cuatro o cinco personas exigentes que quieren ser alguien en la vida. Que quieren ser algo en la vida. Si vos te rodeás de esas personas vas a ser, vas a ser algo y alguien en la vida. Alguien inolvidable. Porque te vas a encauzar en un cañón del cual ya no vas a poder salir. Porque no vas a querer ni necesitar salir. Ese es el camino de la gloria. El de la exigencia. El de saber y asumir que estamos en esta vida. Que estamos en este plano. Que estamos en este planeta y en este universo. Para ser alguien. Capaz que lo logramos. Capaz que no. Pero lo das todo. Y no lo vas a dar absolutamente todo si no tenés disciplina. ¿Sabes por qué? Porque si no tenés disciplina te vas a quedar en la nada. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó. Y si te gustó dale like. Dale like. Y dale la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito mío. Y suscríbete al canal que es gratis. Es Maravilla Vox. Y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez. Ok. Te espero.